La historia de ese acordeón, donde tú lo ves, es que el maestro de Ignacio se lo ganó al diablo en una piquería. Y el diablo, por venganza, le puso la maldición. ¿Ese acordeón es el del diablo? Que todo aquel que lo toque... ¿Usted quién es? Para mí, mi vida ha convertido en juglar. Quiero acompañarlo. ¿Acompáñame? ¿Y eso qué? Fue mi mamá. Ella cuando vio que usted salía del pueblo, me dijo que fuera con usted. Que usted me podía enseñar. ¿Ese muchacho qué? ¿Ese hijo tuyo? ¿Qué hijo mío va a ser? ¿Y ese acordeón está malo? ¿Por qué? No lo bota, se consigue otro. Porque tengo que devolvérselo a su dueño. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Te va, se mata por ese acordeón. ¡Para eso que pira acá, muere! ¡Cordeón, tosí! Es usted quien viene a entregar el acordeón. Tú lo tocaste. Tú lo tocaste. Tú. Tú. Tú.